Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. El día de hoy estoy con Kenia Cuevas. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bienvenida. Pues muy contenta de estar aquí contigo, la verdad muy feliz. Y creo que hoy es un momento de compartir, ¿no? Y hay que irnos con un regalo al alma. No, me encanta, me encanta que estés aquí, sobre todo que coordinamos todo tan precipitado. Sí, 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 pero se logró. Se logró, ¿no? Exacto. Y bueno, pues en este episodio de podcast creo que vamos a hablar de muchas cosas. Muy interesantes, muy importantes que van a estar surgiendo. Obviamente me interesa que ahorita nos cuentes un poquito más de ti, que nos cuentes de tu historia, que es súper interesante. Para las personas que no han tenido oportunidad de escucharla, creo que va a ser un gran testimonio de vida. Y dentro de esto, pues estaremos hablando igual de tus opiniones sobre el trabajo sexual, los derechos de las trabajadoras sexuales, etc. Entonces, pues ya quiero empezar. Y cuéntanos, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu historia, y yo te voy haciendo preguntas, Tela T. Ok. Bueno, pues para empezar, yo soy Kenia Cuevas, soy una activista y defensora de derechos humanos. Pero bueno, a mí me tocó vivir la violencia estructural y sistemática. Yo soy una mujer de 50 años. Entonces, en los 70s, esto de la comunidad LGBT ni siquiera era pensable, ni siquiera discutible, cualquier forma o cualquier expresión era violentada en este país. Entonces, yo crecí en una familia pobre, una familia donde también veníamos de un contexto, de una colonia de alto índice de violencia, que es Tepito, que es una colonia muy conocida a nivel nacional. Internacional, ¿ya? Internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso fue mi entorno sociocultural. Sin embargo, pues la primera expresión de violencia que fui conociendo fue por parte de mi familia, ¿no? Porque yo, desde que me acuerdo, yo quería ser niño. O sea, yo desde que me acuerdo decía, yo soy una niña, pero también muy dentro de mí, sabía que no podía ponerme trencitas, que no podía ponerme una falda, ¿no? Porque también eso era motivo para que me siguieran agrediendo. Entonces, yo cuando iba creciendo, pues yo crecí, caminaba, y pues mis hermanos me gritoneaban o me golpeaban diciéndome, camina bien, ¿no? Y yo decía, pero pues si camino, como yo camino, ¿no? Claro. Y a esa edad también no entendía por decir por qué mis compañeritos se burlaban de mí por no jugar fútbol, o no entendía por qué mis hermanos también me daban mis mazapanazos cuando me ponía a jugar a las muñecas con mis sobrinas. Pues no lo entendía, ¿no? Yo así fui creciendo hasta mis nueve años de edad. Sin embargo, bueno, crecí bajo la tutela de mi abuela materna, quien fue la que nos resguardó a mis siete hermanos y a mí, mi madre en su sueño americano, mi padre otra familia. Entonces, me quedé con este núcleo familiar. Y bueno, pues cuando cumplo nueve años, mi abuela muere. Y cuando pierde la vida, a consecuencia de un paro cardíaco, me quedo bajo la tutela de mis hermanos. Y pues esta violencia, pues incrementa, ¿no? Ya no me daba ni de comer o a veces ni se acordaban que estaba yo o que existía, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, yo empecé a trabajar y un día una hermana me dijo, pues quien trabaja en esta casa paga un gasto. Entonces, a pesar de que yo me iba hacia el aseo de un local de ahí de Tepito, de un amigo de mi abuelita, porque yo les decía, tengo hambre, ¿no? Claro. Y entonces este señor me dio chambita, me daba mis billetitos y pues esos también me los quitaban. Entonces, un día bien enojada, me salgo caminando y llegué justo a donde estaba el Hotel Regis, que es ahora el Parque Solidaridad al lado de la Alameda, ahí en Juárez y Valderas. Y me acuerdo que me senté en unas escaleritas. Yo en ese momento no sabía qué iba a hacer con mi vida. Lo que sí sabía es que yo ya no quería regresar a esa casa. Claro. Y me acuerdo que estaba oscureciendo y que en cuanto estaba llegando la noche, a lo lejos observo que se acercaba una silueta de una mujer. Cuando llegó frente a mí me quedé impactada. Yo nunca había visto a una mujer trans de esa edad. Sin embargo, al verla me identifiqué y dije, wow, si es posible, ¿no? Si es posible ponerme mi cabello largo, no maquillarme, yo quiero ser así. Entonces, a pesar de que mi contexto o la educación que yo tenía no sabía que era una mujer trans, al ver a esta mujer dije, guay, yo soy así, yo quiero ser así. Entonces me acerqué y le dije, oye, ¿me puedes ayudar a arreglarme como tú? Y se me quedó viendo y me dice, pues ponte a trabajar. En esa esquina, sí. No, yo me esperaba una respuesta más cute, pero no. No, no, no. En esa esquina, en esos años, era un punto de trabajo sexual de mujeres trans, pero también existían los niños rata, que eran niños en situación de calle, que consumían sustancia. En ese entonces era el cemento, con bolsas. Y les decían los niños rata no por vivir en las coladeras de la Alameda, sino porque las ratas eran sus mascotas. Y estos niños, pues se prostituían, robaban, buscaban comida en la basura, o sea, era un grupo grande, pero tengo que también ejercer en el trabajo sexual. Entonces, cuando me vio esta mujer, se me quedó viendo y me dice, pues ponte a trabajar, háblale a un carro, cóbrale tanto, te va a llevar a un hotel, obedécele en todo lo que te diga, y después cuando termines, vienes acá conmigo. Pues yo pensando que me iba a ayudar a arreglarme como ella, que era lo que yo le estaba pidiendo, pues fui y le hablé a un carro. Y aparte ni sabías a lo que te estabas exponiendo, porque nunca lo habías hecho. Nunca a mi vida, yo venía, a pesar de la violencia, de un contexto familiar. Entonces, pues yo le hablé a un carro, se me detuvo, me subo, y en el camino, imagínate que yo no sabía ni siquiera dónde estaba parada efectivamente, yo le empecé a platicar. No, pues es que mi abuelita se murió y mis hermanos me pegan, tengo hambre, llévame contigo, ¿no? Y yo viste ese objeto, pues se quedó sorprendido. Y me dijo, mira, yo vengo y contrato siempre a alguien, yo no te puedo llevar conmigo, pero no desánimes, te voy a dejar pagada la habitación unos días, y te voy a dejar dinero para el que comas. Y yo acepté, llegamos a una habitación, me acuerdo que fue el Hotel Mazatlán, que está atrás del metro Salto del Agua, y me dieron la habitación, siendo yo una menor de edad en ese entonces. ¿Qué pedo con la gente? No, pues en esos años, tú sabes que los derechos humanos ni siquiera eran visibles, ¿no? Y entonces, pues ya cuando llegamos al hotel, me dieron la habitación, pagó unos días, me dio unos billetes, y me dijo, no desconfíes, toma. Y pues ya tuvimos, ahí me empezó a tocar, me empezó a tener una relación, y pues ya, él fue mi primer cliente a los nueve años como trabajadora sexual. Qué fuerte, que él que además conociendo, perdón, que me meta y opine, pero qué fuerte que él conociendo el contexto, lo que le estabas contando, viendo obviamente tu edad, o sea, te ayudó, pero... Sí, no totalmente, en ese momento yo no me di cuenta de la magnitud de lo que yo estaba viviendo, pero también yo venía saliendo en contexto de violencia, y al ver algo que yo deseaba hacer, no más que yo no lo entendía, pues obvio me deslumbré. Totalmente, y aparte recibiste una ayuda para salir del contexto donde... Entonces yo hasta ese momento me sentía bien, pasó la noche, se fue ese tipo, yo me quedé a dormir, ya me levantaron como a las dos de la tarde, que es la hora que te tocan pasar el aseo, y ya cuando salgo, me esperé en los pasillos del hotel, y vi que de todas las habitaciones salían mujeres trans, que esa es una de las violencias que hemos vivido las personas trans históricamente, cuando queremos rentar un cuarto, un departamento, una vivienda, criminaliza nuestra identidad, asumiendo que todas somos borrachas, drogadictas, promiscuas, que vamos a ser urquías, vamos a meter en cantidad de hombres, y por eso no nos rentan. De acuerdo. Entonces los hoteles terminan siendo nuestro lugar de residencia, y más si ejerces el trabajo sexual. Entonces veo de una habitación, y hermana, préstame los tacones rojos que te presté ayer, y la otra, y el polvo, canela que te dejé en tu cuarto. Y pues yo nada más deslumbrada, y entonces ya me acerqué a ellas y les dije, oigan, yo quiero estar igual de bonita como ustedes, y se me quedó viendo una, me acordó la chabela, y me dijo, ¿y traes dinero niña? Porque ya ella desde ese primer momento se refirió a mí, a ella, y le saqué los billetes que traía en la mano y se los di, y me dice, ¿con esto alcanza? La verdad no me acuerdo cuánto era, pero si eran muchos billetes, y en esos años. Y entonces pues ya me llevaron al centro, me llevaron al castillo de la fantasía, me compraron una peluca, nos pasamos a comer, ahí andábamos con las bolsas, y entonces llegamos al hotel, y me sentaron en mi habitación, me sentaron frente al espejo, y me sacaron mis cosas, y me dijeron, mira niña, esta es la primera y la única vez que te vamos a arreglar, si tú no aprendes, es por pendeja. Yo me quedé así, y dije, bueno, sí está bien, entonces me empezaron a maquillar, y yo me veía en el espejo, pero déjame decirte que mi corazoncito nunca dejó de latir, o sea, en todo momento estaba latiendo uno de la emoción, y entonces pues ya terminaron todo el proceso, y me dijeron, nos vamos a ir a arreglar, y después venimos por ti aquí a la habitación, pues ya salieron del cuarto, yo me quedé en el espejo, y cuando me vi ante ese espejo, por primera vez me reconocí, por primera vez me identifiqué, y dije, esa sí soy yo, me agarraba el cabello de la peluca, me tocaba el maquillaje, me puse mis tacones, y andaba caminando en la habitación, y emocionada, y bueno, pues ya después de unas horas regresan estas chicas, ya muy producidas, ya empelucadísimas, yo las veía así, niña, ya estás, vámonos, y yo, pues a dónde, emocionada, vamos, a dónde, y me dicen, pues a trabajar, te acabas de terminar tu dinero, con que vas a pagar tu hotel, con que vas a comer, nosotras no te vamos a mantener, así que vámonos, y me llevaron a un punto de trabajo sexual, en la avenida de los insurgentes, esquina con Álvaro Obregón, y en esa esquina, era uno de los puntos más seguros, en los años 80's, para el trabajo sexual, porque ahí ya había una madrota, que te cobraba la calle, y del cobro, le pagaba la policía, porque en esos años, o todavía hasta hace 10 años, las personas trans, éramos sujetas de faltas administrativas, por andar incitando a los hombres, a la prostitución, entonces, te arrestaban, a donde caminaras, pero si yo, ahorita me hubieran visto ahí enfrente, tomándome mi cafecito, hubiese pasado una patrulla, y me hubiera levantado. ¿Y a las mujeres que ejercían el trabajo sexual, no? Sí. ¿O también? No, a las cisnos. ¿No? No, nada más a las mujeres trans, porque era, pues, el proceso, ¿no? De que ustedes, por estar vestidas así, se tienen que arrestar, ¿no? Entonces, este punto, era uno de los más seguros, pero le tenías que pagar una buena lana, ¿no? Entonces, me acuerdo que me dejaron en el taxi, me dijeron, a ver, espérate aquí, vamos a hablar con Angélica, así se llamaba, y le dicen, oyes Angélica, este, fíjate que llegó una chiquilla al hotel, y necesita trabajar, pagar su hotel, pagar su comida, pues, dale chance, ¿no? De trabajar, y, ¿pero qué crees? Tiene nueve años, y me acuerdo que dijo Angélica, a mí me vale que tenga nueve años, mientras pague su cuota, que se quede. Y entonces, ya las chicas dijeron, bájate del taxi, ya me empezaron a presentar con las otras chicas, que ya estaban ahí paradas, y todas, ay, es una niña, y qué bonita se ve, y es tu hija, porque en el mundo trans, quien te ayuda a arreglarte, es tu madre de ambiente, ¿no? Y entonces, es tu hija, le decían a la charla, y no, 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 es una chiquilla que llegó al hotel, y entonces me empezaron a platicar, pues, a qué hotel ir, cuánto cobrarle al cliente, cuánto tiempo estar con él, si se pone agresivo, ¿no? ¿Qué hotel era el más seguro? ¿Al cual hotel no ir, ¿no? O sea, como que todo eso, y en eso me empezaron a pagar los carros, y pues, ya con el primer cliente pedí mi salida, ¿no? Al primer cliente se le pide la cantidad que te va a pedir la madrota, le dejas el dinero, y tú ya te vas, lo trabajas, te paga lo que te va a pagar a ti, y ya cuando regreses, ajá, ya cuando regresas, ya puedes trabajar toda la noche por la primera cantidad que diste. Ah, ok, es como un cover. Sí, 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 totalmente, pero esa es la salida en la calle, ¿no? O sea, está la madrota y le tienes que pagar la calle. Y así es como inicio, así es como inicio en el trabajo sexual, y una de las primeras demandas que tuve como trabajadora sexual fue el consumo de sustancias, ya que los clientes llegaban alcoholizados, los drogados, que también es uno de los estados en los que más se atreven a ir o a consumir a una mujer trans, porque pues viven en su doble moral, de que no se liberaron, no fueron gays o no fueron bisexuales o trans, ¿no? ¿Por qué? Por no perder, por no ser discriminado, porque no los violentaran, porque no los expulsaran de sus familias, y tuvieron que quedarse en un contexto que no les correspondía, y generar una familia, esposa, hijos, ser el padre ejemplar, pero entonces cuando voy para el trabajo, tengo 15 minutos para estar contigo, ¿no? O cuando se va mi esposa con la mamá, ay, me voy y me voy un rato con aquella. Entonces es la doble moral en la que, pero también cuando llegaban alcoholizados o drogados, pues te ofrecían. Entonces me di cuenta que cuando me ofrecían y les decía que no, pues no me contrataban. Y si no me contrataban, pues no tenía para mis gastos, y ahí sí hay que pagar diario, ahí no es una renta del mes, ¿no? Ahí diario hay que pagar. Sí, la salida. ¿No? Y la salida, y el hotel, y la comida, y la comida en calle, ¿no? Hotel diario, o sea, no es como tener seguridad de que en una casa pagues una renta al mes, que tengas una estufa y un tanque de gas, puedas comprarte un kilo de huevo y ya la sacaste, ¿no? Acá no, acá si quieres desayunar, son, hay una cantidad, si quieres comer, otra cantidad, si quieres cenar, otra cantidad, ¿no? Entonces, pues entonces, yo cuando veo que los clientes ya no me contrataban, pues les empecé a decir que sí. No manches. Entonces empecé a consumir cocaína, marihuana, alcohol, tabaco, ¿no? Y entonces, pues yo al principio, pues sí me, no sabía qué onda, pero pues sí, es una adicción, ¿no? Y además, con tanto resentimiento, abandono, frustraciones, una niña que no sabía ni siquiera dónde estaba parada, sin experiencia, pues fui presa fácil de las drogas. Y entonces las drogas me llevaron a ya no pagar ese hotel, a ya no preocuparme por la comida, a ya no preocuparme por comprarme un cambio de ropa, y quedé en situación de calle. Empecé a vivir en las calles, ahí en Garibaldi, en Tepito, en Lagunilla, en la Guerrero, afuera del Teatro Blanquita, ¿no? En las Conchitas, en donde me diera la noche. Sí, para pagar, ahora el dinero ya no lo usabas para justo todos estos de hotel y todo, sino para pagar la adicción. La droga, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese entonces la cocaína, el punto valía 12 pesos. Entonces yo juntaba 12 pesos, así peseando, decimos en la calle, ¿no? De, regale mi un pesito, ¿no? Y entre pesito y pesito juntaba 12, y me iba y me compraba una piedra y regresaba a la esquina, donde era un semáforo, donde yo pedía el dinero, ¿no? Y así empecé. Empecé a andar en la calle, toda llena de costras de mugre, limosnera, ¿no? O sea, pidiendo limosnas, la indiferencia de la sociedad, cómo me sacaban a patadas de los establecimientos, cuando, cuando yo realmente, fíjate que una vez, yo siempre decía en la calle, ¿no? Es más ocurrida la droga que la comida. La comida te la, es más, hasta la droga te la inhibe. Te la niegan. O sea, tú cuando vives en calle y pides para comer, te niegan. O si le digas, regáleme el taco, no, 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 no. Pero si le dices a una persona adicta, o un cigarro, o regálame para un toque, o regálame para una piedra, te terminan dando. Entonces, si es más ocurrida la droga, que la comida. Entonces, pues yo estando en una esquina, en un semáforo, con esta actividad todos los días, me quedaba donde podía, ¿no? A veces, pues sí, yo me llegué a resentir con todo el mundo, con la sociedad, con la policía, con mi familia, ¿no? Pues es que sí, porque te sentías abandonada. Con Dios. Claro. No, yo le llegué a mentir su madre a Dios varias veces, y me preguntaba, ¿dónde está ese Dios que todo el mundo dice que existe? ¿Y que es bueno? Pues a mí, para mí no existe, ¿no? Y lloraba en las madrugadas, cuando me moría de frío, aún me envolvía en bolsas, o con periódico, el frío se transminaba, y pues la columna, ¿no? Sientes que se te rompe cuando estás en la calle, ¿no? Y ahí era donde me acordaba, ¿no? Y bueno, pues también la soledad de la calle, el pensar que algún día sí vas a morir, ¿no? Que ya nadie te va a rescatar. Y fíjate que yo siempre tuve la ilusión que mi familia me fuera a buscar, pero nunca llegó ese día. Entonces, pues siempre también era la ilusión de un día que llegara y viera de frente a mi familia y fueran por mí y me dijeran que me amaban. O sea, era una ilusión que yo tenía en la calle, ¿no? Pero nunca sucedió. Entonces, pues así vivir todos los días en esa soledad. Oye, Kenia, ¿pero te puedo hacer una pregunta? Claro, las que quieras. Y perdón si es una pregunta ignorante, me disculpo de antemano, pero, y ahorita quiero obviamente seguir continuando con la historia, pero ¿qué podemos hacer cuando viene una niña o una persona de la calle y te pide dinero? ¿Qué es lo correcto? Pues yo lo que hago hoy en día es que si me piden algo de comer, les pregunto, ¿no? Si me dicen, es para comida, busco un establecimiento cerca, si yo misma voy, les invito, la siento, si es posible en una mesa. Me he peleado con los establecimientos, porque no, 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 yo le voy a pagar su comida. Y tiene derecho a sentarse, ¿no? Entonces, lo que hago es eso, ¿no? Y la verdad es que la gente, quien sí quiere comer, lo va a aceptar. Ok. ¿No? Cuando ya te piden para droga y eso. O dinero nada más. O dinero nada más, porque también ha habido personas en calle, que me han pedido dinero, y les pregunto, es que si es para comida, y me dicen, sí, tengo mucha hambre, y le digo, ok, píde una birra o algo, ¿no? Lo que encontremos. Ah, no, pero es que sí necesito el dinero, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta, porque también yo consumí, es para su consumo. Ok. Y entonces, ahí, siempre como que me he reducido un poco, como que no les doy, o como, ¿quieres comer? Ok, pide lo que quieras, y no, pues, gracias, ¿no? Pero también me he dado cuenta que hay otro tipo de personas en la calle, ¿no? O sea, no nomás están las personas que quieren consumir, ¿no? Y que quieren estar pidiendo para el consumo, sino también las que son mala leche, ¿no? Las que nomás se te acercan para ver que te roban, ¿no? O sea, como que hay varios niveles de personas en situación de calle, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que esa vida me fue marcando, ¿no? Me fue marcando. Cuando cumplí 13 años, conocí varias casas hogares, casas que, pues, sí llegaban con la intención de niños de la calle, y hay que ayudarles, ponerlos a estudiar, ¿no? Entonces, un día me empecé a ir, ¿no? A estas brigadas, porque llegaban a los puntos donde estábamos en la calle, y oigan, hay un albergue, no se quieren ir a dormir, a comer bien, ¿no? Y, pues, uno los veía medio raros, pero cuando yo empecé a ir, pues, llegué a conocer al padre de Chinchachoma, Hogares Providencia, Casa Alianza, ¿no? Estas casas hogares que, que todavía, ¿no? Ya andan trabajando, pero lo primero que me decían al llegar, era de, ok, te vamos a dar el acceso, pero aquí te tienes que cortar el cabello, aquí no puede ser maquillaje, aquí tienes que usar un pantalón o una falda, aquí te llamas Juan Pérez, no eres Kenia, ¿no? Entonces, yo a todos les decía que sí, porque lo que yo quería era que me dejaran dormir, que me dieran algo de comida, que me dieran algo de ropa, bañarme, y ya después de dos o tres días, que me sentía bien, que ya estaba descansada, pues ya los terminaba mandando por un tubo, porque a mí no me gustaba cómo me trataban. Claro, que quisieran imponerte cómo ser. Exacto, y yo les decía, es que yo soy Kenia, o sea, yo no necesito que me digas, Juan Pérez, yo soy Kenia, y no, no, es que nosotros no te podemos decir así, ¿no? Entonces, siempre ocupé estas casas para reponerme. Entonces, ya me sentía medio jodida en la calle, ¿no? Después de unas dos, tres meses sin bañarme, sin comer bien, dormir en una cama, y pedía mi ingreso, ¿no? A todos les decía que sí. Ay, sí, que Jorge está bien, que Pedro está bien, que pantalón, que pelo oral está bien, ¿no? Obvio que me decían el pelo corto, ¿no? Y ya me lo querían cortando, no, no, espérate, déjame aliviar, y ya después me lo cortan, ¿no? Y entonces, dos, tres días, y me terminaba yendo, ¿no? Entonces, ya llegó el momento en que, pues también conocí al padre Chinchachoma, también el padre, pues ingresos y egresos, ingresos y egresos, llegó al momento en que también. Ya no te dejaban. No te dejaban entrar, ¿no? Entonces, un día decidí quedarme, un día dije, bueno ya, no me importa que me digan Juan Pérez, no me importa que tengan que usar pantalón, yo ya me cansé de vivir esta vida, de estar sufriendo, estar sola en la calle a las dos, tres de la mañana, suplicando un peso, ya me cansé. Dicen que ahí me van a poner a estudiar, que voy a ser alguien de bien, ¿no? Órale, y acepto. Entonces llego con toda la convicción, porque fueron esos pequeños cinco minutos que llegan, de lucidez, de decir ya, ¿no? Y entonces ya llego, ingreso, y después de una semana, empiezo a presentar delirios auditivos y visuales, delirios tremens, por haber cortado el consumo de un momento a otro. Y yo consumía todo el día, todos los días, ¿no? Entonces empecé a presentar o ver cosas, y escuchar cosas que no existían. Entonces mi psicóloga de la casa hogar llega, me meten a un cuarto, me empieza a platicar, y pues yo en las alucinaciones, ¿no? Entonces me llevaron al hospital Fray Bernardino, al hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, y me hospitalizan. Me empezaron a administrar medicamento para desintoxicar mi sangre. Después llega un grupo de psiquiatras, ¿no? Me acuerdo muchos médicos con bata blanca, me rodearon, y pues sí me sentí invadida, ¿no? Y luego trece años, ¿no? No manches, estaba súper chiquita. Exacto, entonces me empezaron a preguntar, ¿no? O sea, oye, pues de qué comes, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Tus papás? ¿No? O sea, como todas estas preguntas. Y yo bien natural. Ay, no, pues yo vivo en la calle, a veces me voy a ir a Campecha o Insurgentes, a trabajar, me aviento de cinco a diez clientes, depende cómo esté la noche, ¿no? Y se quedaron sorprendidos, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Una niña de trece años diciéndoles esa realidad. Está cañón. Porque déjame decirte que esa era mi verdad en ese momento, no había otra, Y entonces, pues a mí me salió así, ¿no? Natural. Claro, como que ni siquiera era para nada, para causar ningún efecto, esta es mi vida. Ajá, no tengo otra, ¿no? O sea, no puedo cambiarla. Claro, ¿qué te cuento, ¿no? Sí, ¿qué te cuento? Y entonces me empezaron a preguntar, ¿y cómo te cuidas? Ah, pues que no me detenga la policía, porque ya ve que nos agarra la policía. No, ¿cómo te cuidas? O sea, dices que tienes muchas relaciones con hombres. ¿Usas condón? Yo, ¿qué es eso? Ni siquiera conocía el condón. Entonces me empezaron a hablar, ¿no? De una enfermedad nueva que estaba presentando en México. Inclusive me acuerdo que le decían el cáncer de los homosexuales, ¿no? Y que, pues que los homosexuales eran los primeros que lo tenían. Y después hablaban de un tal SIDA, confundida, ¿no? Y entonces yo, pues confundida, ni sabía qué era. Y entonces me dijeron que me iban a hacer una prueba. Y me sacaron varios tubos de sangre. Y me tardaron seis meses en llegar. Porque no es como ahora que te dan un piquetito y en dos minutos a ver si eres reactivo, ¿no? En esos años te tardaban seis meses porque lo mandaban a laboratorios especializados y hasta que llegara tu resultado. Y todo ese tiempo estuve hospitalizada, ¿no? En el psiquiátrico, ¿no? Y luego tenía personas que estaban en alucinaciones y de repente en las dos, tres de la mañana gritaban las arañas y yo las buscaba, te lo juro, mana, o sea, llegó el grado que yo buscaba también las arañas. Y decía, ay, güey, no hay nada, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ajá. Porque también le tengo fobia a las arañas, ¿no? Yo también. Entonces, era más mi preocupación porque si se me apareciera una que por lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, ya después llegó mi resultado y resulta que yo adquiero VIH en ese año, en el año 86. En ese momento no supe qué hacer, qué decir. Me dieron mi diagnóstico, llegó mi psicóloga, me llevaron otra vez a Casa Alianza, me dieron de alta en el hospital. Y cuando llegué a Casa Alianza, lo primero que pedí fue mi egreso. El motivo perfecto para seguir consumiendo. Regresé a las calles. Y en las calles, a pesar de que yo sabía ya lo que tenía, pues era una enfermedad tan criminalizada y que se empezó a asociar únicamente con las personas LGBT y que quien sabíamos que lo tenía, lo asislaban. Claro, que no podías ni siquiera decirlo, porque olvídate, ya ni te contrataban, ya nada. Te hacían, te encerraban en un cuarto, te ponían un plato, una cuchara, un vaso, un bote donde hacer tus necesidades, porque ni siquiera no podías usar un baño, porque se creía que te contagiabas, nada más por el contacto. Y entonces, pues aún con la banda, en el escuadrón de la muerte, que es las personas que viven en la calle, ahí también no tuve que ocultar, porque también de ese lugar. Claro, te iban a discriminar y te iban a mandar a freír espárragos. Ahí ya no perteneces, entonces era un lugar que al final del día yo ya me había ganado. Y entonces, con un diagnóstico, yo la verdad es que decidí callar, y así me la venté, con droga. La verdad es que fueron muchos años sin tratamiento, sin atenciones, sin decirlo, chula. Y luego les digo de broma, a lo mejor me conservé en alcohol, porque todos los días tomaba caña, entonces les digo, a lo mejor me conservé en alcohol, pero no, en realidad, pues sí, fue un periodo asintomático muy largo. Sin embargo, bueno, pues ya así me la venté, hasta mis 28 años de edad, chula, imagínate. Un montón. Un montón de años, o sea, toda una vida en la calle. Te digo que yo muchas veces pensé que así me iba a morir. O sea, yo ya sabía, hasta dije, yo el día que me muera me quedo morir en esta banca. O sea, literal, ¿no? Y pues ya llegaron, y un día junté para dos puntos de cocaína en el semáforo, ahí en Eje Central y Violeta, me acuerdo, que es donde yo me quedaba a dormir, en frente del 33, un famosísimo antro de los 80, 90, 2000, ¿no? Que de la comunidad LGBT hay en Garibaldi y este, y ese día, ahí se me fue. Estábamos hablando del VIH. Del VIH, entonces, pues ya llego al punto, junto para mis dos puntos, ¿no? de droga, y llego al quemadero, al fumadero, ¿no? Porque en esa zona o donde venden droga hay muchos departamentos que ahí es donde clandestinamente, pues es del crimen organizado, tú llegas, tocas, discretamente, te abren y adentro consumes, compras y todo y después te vas como si nada, ¿no? Entonces, llego a un quemadero ahí a Tepito y así como llego y pido mis dos puntos de cocaína, pues en eso llega un operativo. ¡Oh! Encapuchados, armados, empiezan a tirar la puerta, entonces ya abren y todos al suelo y pues yo me tiré al suelo. Yo ya había vivido varios operativos tantísimos años en la calle, pues también me ha tocado. Sin embargo, por mi aspecto de calle, no pasaba más que me quitaran mi droga. Claro. Y hasta dije, ching, ya no me la voy a curar, ¿no? Y en eso, pues no, mana, pues estos cuates levantan a la chica que vendía, esta chica la meten a un cuarto, hablaron con ella como 20 minutos, después se van con ella hasta la calle y cuando regresan los policías me agarran de los pelos y a patadas me sacan preguntándome ¿desde cuándo vendes, cabrón? Y yo, no, jefecito, pues si vine a curármela, yo vivo ahí en la esquina de eje central, ¿no? Pásale para acá. Me subieron a una camioneta, me llevaron al reclusorio Norte, después de tres días me entregaron una papeleta que era un auto de formal prisión donde me decían que estaba por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Y como una mujer trans no tiene redes de apoyo, pues yo no pude alzar ese teléfono y hablarle a mi mamá, a mi papá, a mi primo, hermanos, no, a nadie. Y entonces, como en algún momento empecé a caminar en la calle, pues también empecé a caminar en la cárcel. Yo traía un consumo activo. Entonces empecé a decirle a la banda, oye, yo te lavo tu ropa, oye, yo te lavo tus trastes, necesito ganar dinero para drogarme. Y entonces así es como empiezo en la cárcel y un día voy por una ropa y entonces tenía que cruzar el kilómetro. El kilómetro es un pasillo que intersecciona con los dormitorios. Pero en ese pasillo ves a las banditas, a los que venden droga, ¿no? A todo lo peor, ahí te asaltan, te chinean, o sea, te descuidas y ahí te va de lo lindo, ¿no? Hasta sin zapatos te dejan. Y entonces a las personas LGBT o mujeres trans, pues lo que hacían era más la agresión verbal, física, psicológica, nos aventaban piedras, orines, excremento, ¿no? O sea, pasando por aquí, o sea, era horrible pasar por el kilómetro. Entonces la agresión todo el tiempo. Entonces nos aventan una piedra porque yo fui por una ropa y iba con una amiga y nos aventan una piedra y entonces volteo a ver quién la piedra y esos sí son de los que te avientan la piedra y esconden la mano. Entonces volteo y todos así como viendo para el cielo, ¿no? Camino otro paso y veo, volteo y veo quién nos volvía a aventar otra piedra y me regresé, mana. O sea, algo aprendí en la calle. Pues fue a meter las manos, mana. Algo aprendí en la calle fue a meter las manos. Me regresé y le dije, bueno, ¿qué traes, mana? Ya nos hicimos de palabras y me sacó una navaja. Entonces cuando veo la navaja, pues sí dije, ay, bueno, entonces me dio un navajazo aquí. Cuando veo la sangre que me empieza a escurrir, lo único que hice fue quitarme mi camisa, me hice una muleta, me le fui encima, le quité la navaja y que se la entierro. Gracias a Dios no se murió. Si no todavía estuviera cumpliendo una sentencia por homicidio calificado. Pero sí se le salieron los intestinos. Entonces, ese fue el motivo por el cual a mí me trasladan a la penitenciaría de Santa Marta Catitla por ser una presa de alta peligrosidad. Entonces me trasladan y cuando llego al filtro de Santa Marta, me decían los custodios, oye, ¿tú vas para la población general o para el 10? Y pues yo no entendía qué era el 10. Entonces ya me explicó otro compañerito y me decían es que en el 10 es donde meten a los idosos. Y ahí fue donde me regresó todo y dije, wow, pues creo que es momento de decir lo que tengo y empezarme a atender. Claro, mínimo ahí, tal vez. en ese momento me llegó ese flechazo entonces ya le dije al jefe, oiga jefe, fíjese que en el hospital yo dándole la explicada, ah, vete para allá, tú vas para allá, para el 10, ya llegó al 10 y me recibe otro custodio donde ese custodio me empecé a explicar pues como pagarle la lista o como y por mi medicamento, o sea, como mis reglas, ¿no? ¿Sabes qué? Todos los días tienes que pasar tus listas, son cuatro que tienes que pasar, siete de la mañana que es la hora que nosotros les abrimos y estás tú en tu estancia, entonces desde ahí me puedes contestar, la segunda y la tercera es a las 11 y a las 4 y es a donde andes en cualquier área común que andes en otro dormitorio, donde andes tienes que venir a esa hora a pasar tu lista y la última es a las 7 que es cuando ya te encerramos y esa ya es de Fual, ya te quedas en tu celda y tienes que pasarlas, si no las pasas son 30 días en conductas especiales, o sea, el castigo, cárcel dentro de la cárcel, ¿no? y entonces pues ya y me dicen y como eres del 10 todos los días tienes que ir por tu medicamento al servicio médico y ahí la enfermera te forma y te da tu medicamento y si no vas y tienes falta son 30 días en conductas especiales, entonces ya el otro día me levanto, me paro, empiezo a conocer a las chicas y los chicos del dormitorio, empiezo a socializar y de repente me empiezan a decir oye, después no te lo vayas a tomar, ¿por qué? porque nos están matando, ¿cómo crees? yo en mi mente, ¿no? si es gobierno, ¿no? es la Secretaría de Salud Pública, ¿cómo crees que nos van a matar, no? y me dice, sí, no te lo tomes porque ese medicamento es de prueba y yo, ¿cómo crees? y bueno, total, que sí me dejaron la espinita y dije, bueno, si he sobrevivido tantos años, pues, otro poquito más, ¿no? a ver qué pasa, el tema es que cuando llegabas con la enfermera te obligaban a tomártelo, o sea, de que literal te vigilo que te lo traes te lo daban en la boca, o sea, literal, te lo aventaban en la boca y te daban tu conito de agua y órale, entonces, tú tenías ahí y enseñame la lengua, ¿no? entonces, entre juego, ¿no? entre, ahora sí que dicen juego de manos de villanos, pues, también juego de lenguas de villanas, ¿no? entonces, lo que hacíamos era escondernos algunos compañeros que, los que me decían que éramos como ocho, nos escondíamos el medicamento entre la, entre los cachetes, los dientes, ¿no? y entonces ya, fin, que ya es que te lo tomabas y le abrías la boca y el medicamento por acá y entonces te decía, ok, y al salir lo terminábamos escupiendo, pero quien sí se lo tomaba, ¿no? empezaba a presentar enfermedades oportunistas, pérdida de peso, diarrea, vomito y de repente, pues, que ya lo hospitalizaron y un mes, dos meses más, ay, pues, ya se murió, y era sistemático, todo el tiempo había muertito, imagínate que ese dormitorio nunca pasábamos de 24 personas, diario había ingresos, pero diario había un muertito, entonces nunca pasábamos de ese número de personas, entonces, pues, así vimos desfilar a infinidad de mujeres trans, a infinidad de hombres gays, a infinidad de hombres cis y de personas que iban transitando y de personas que iban transitando por el dormitorio, las ocho personas que nunca nos tomamos el medicamento, al final fuimos los sobrevivientes, ¿no? Entonces, los primeros cinco años, pues, imagínate yo con mi consumo, ¿no? Jugándomela en la cárcel, este, en todo mi despapalle también de consumo, pues, durante esos cinco años, pues, no, entonces un día vi llegar de ingreso a una mujer trans, guapísima, mana, ¿no? Hombre, yo cuando la vi, dije, está así, vivirá con bellacho, nomás es michis, porque aquí nos tratan más o menos, ¿no? No tan mal como allá, y le pregunté, y ya, pues, en la plática y todo, le dije, mira, mana, es que, pues, no te lo vayas a tomar, ¿no? Y todo el mundo le empezó a decir, me dice, mira, que yo me atiendo en la clínica Condesa, y mi médico me ha dicho que no puedo dejar de tomar el medicamento, si tú vienes y me dices que me voy a tomar, es como si me dijeras que me matara. Y tú, pero, pues, es que justo esa pastilla te... Pero no lo quiso aceptar, ¿no? Porque también hay una educación desde Condesa que si efectivamente, si dejas de tomar tu tratamiento, puede afectar en tu sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ya cuando veo a esta chica, inclusive le dije, oye, es mana, asegura que vives con VIH, porque yo la veía llena de vida. O sea, literal, mana, no dudé. Y bueno, en ese entonces yo no tenía nada de información sobre la enfermedad, los tratamientos, la prevención, la educación reproductiva y sexual, nada de eso, ¿no? Y entonces, cuando le digo, pues ya, y después, mana, pues, de dos meses, tres meses, ya no la vimos, ya estaba hospitalizada. Entonces, un día llego por el medicamento y también en el hospital hay un pasillo, que aquí nos dan el medicamento, pero hay un pasillo que tiene como los cubículos hacia los lados, donde están las camas. Entonces, hasta el fondo hay un cubículo con puerta. Es grandecito, hay varias camas, pero está como, como privado, como donde segregan a la gente que está con algo que te pueda transmitir, ¿no? Y ahí es donde colocaban a las personas del dormitorio 10. ¿Pero por qué? Porque en ese cuarto, pues, si gritaban, lloraban, se quejaban, no se escuchaban. Entonces, pues, y no dejaba dormir a los doctores y enfermeros, ¿no? Que atienden en los centros penitenciarios, ¿no? Y cuidadito y los despertaras porque te mandaban al castigo, ¿no? O que los hicieras levantarse para, si tenías tu calentura a las dos, tres de la mañana y le notificabas al custodio y el custodio te llevaba al hospital a esa hora, ¡uy! salía sin receta, bien inyectada y hasta a veces como tardaba tanto en dar el permiso hasta dos, tres horas, pues así tú llegaras con el custodio y te viera hirviendo en calentura y de repente ya tres horas te sacaban y ya llegabas sin calentura y entonces decían que nosotros éramos mañosos y que queríamos consulta para drogarnos con el medicamento, o sea, para vender el medicamento y tener dinero para droga, entonces también hubo un deterioro en la atención de las personas porque no nos creían, ¡qué fuerte! ¿no? Y entonces así un día te digo llegó a por mi medicamento y de ese cuarto, porque ese cuarto nosotros le denominábamos el cuarto de despegue porque quien llegaba ya no salía vivo a mi vida, entonces veo que sale esta mujer trans que yo veía guapísima, literal, con los huesos pegados en su piel, ¿de dónde habrá agarrado fuerzas? No sé, mana, corrió desde ese cubículo hasta donde estábamos, se arrebentó, arrancó el suero, se los aventó y les dijo mejor mátenme, cuando dijo eso fue como me abrieran una película y le dije wow, si nos están matando y yo pues todavía irle a reclamar a los custodios, todo el mundo sabía, me tocaba una zapatiza y castigo, entonces un día vi pasar al director y le dije oiga directo, esa mujer trans murió al otro día, o sea imagínate la escena. Y después de haber vivido tantos años con VIH perfectamente, con un tratamiento perfecto y que tú la viste entrar llena de vida, o sea era obvio que si los estaban. Estaban matando, entonces ya después vi al director y le dije oiga directo, yo entiendo que ustedes tienen miedo de infectarse, de atender a los del 10, inclusive cuando están en el hospital, pues deme chance a mí, yo vivo con la enfermedad, yo quiero atenderles, acercarles un vaso de agua, a cambiarle su pañal, a cambiarle su sábana, a saciarle su espacio para que estén más tranquilos, no querían al final firme una responsiva porque si algo me pasaba era bajo mi responsabilidad, entonces así es como llego y cuando llego me encuentro con cuatro pacientes totalmente enllagados con el pañal de una semana, las charolas de comida llenas, así de una trazota encimada y como no comían, pues nuevecitas y entonces empezar a limpiar, a cambiarles el pañal, a limpiarles sus heridas, inclusive hacía donitas, me recomendaba luego la gente me decía hazles unas donitas de alpiste pero en la cárcel no dejan pasar el alpiste, entonces los hacía de arroz, de frijol, de lo que encontrara y les hacía sus donitas para que ya no se siguieran rozando y abriendo más, se quejaban mucho, me peleaba con las enfermeras para que les dieran una pastilla para el dolor que tenían, se les daba su vasito de agua, les daba de comer en la boca y a veces ya después de bañaditos y ya en las tardes que me tenía que ir, pues muchas veces se llegaron a despedir de mí los compañeros y compañeras porque cuando regresaba el otro día ya habían fallecido o también vi morir a muchos junto conmigo en mis brazos, hubo un compañero que una vez me dijo oye es que no te quiero pedir un favor, yo les pasaba cositas de contrabando al hospital que de repente oye se me antojaban unas papitas, ay se me antojó un refresquito, ay por si es Kenia y entonces yo, a mí ya no me revisaban en la seguridad del hospital, entonces salía como que a mi dormitorio, a la tienda, un mandado, lo que sea, o cuando mandaban los doctores un mandado, pues yo ya les pasaba lo suyo y entonces todavía le digo al muchacho, Paquito se llamaba, le digo, ¿qué quieres Paquito? unas papitas, ¿no? o que se te antoja, dice, no Kenia, no se me antoja nada, yo estoy muy bien y te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mí, por cuidarme, por estar aquí conmigo, pero también te quiero pedir un favor, y yo, ¿qué pasó? pues si llega a venir mi familia, diles que yo no estoy enojado con ellos, murió a los cinco minutos después, chula, ay no manches, y nunca había su familia, porque no, no fueron, no, y si fueron, el cuerpo lo sacan, y yo no puedo salir de esa área, entonces si fue la familia a reclamar, o si llegó el MP y se llevó el cuerpo, o sea lo que sea, yo no pude no pudiste comunicar, decirle eso a su familia, obvio, ¿y no pudiste encontrar a la familia después? no, pues yo todavía me aventé otros añotes en la cárcel, ¿no? unos muy buenos años, entonces ya, yo empiezo a tener esta comisión a los cinco años dentro de prisión, ya llevaba cinco años, me dan la comisión, empiezo a cuidar a los compañeros, y durante cuatro años, pues siempre fue la intriga, la pregunta, ¿por qué? pero también todas las chicas y chicos que llegaban de nuevo ingreso, todos decían que se atendían en la condesa, yo no la conocía, porque cuando fundan la condesa, es el año en que yo caigo a la cárcel, entonces yo decía, bueno, ¿qué es la condesa? ¿quién es esa tal doctora Andrea? de la que todos hablan, ¿no? ¿por qué no viene y nos ha hecho un paro acá, ¿no? y entonces un día pues redactamos una carta entre las ocho personas que sobrevivimos, la firmamos y se la enviamos a Andrea, obvio la doctora Andrea al leer esta carta se preocupó mucho, ella no tampoco tenía la jurisdicción de decir, a ver, centros penitenciarios, ¿no? yo soy la directora del programa de VIH de la Ciudad de México, pues no, porque su jurisdicción era local y los centros penitenciarios son federales, entonces ella no podía llegar a hacer incidencia, sin embargo, solicitó el acceso de cámaras y buscó el financiamiento para hacer un proyecto de documental de cómo vivían las personas privadas de la libertad con VIH, entonces cuando llegan las cámaras, ¿no? y cuando ya sabíamos que venían a grabarnos y a ver cómo vivíamos y todo, pues antes de que entre una comisión a un centro penitenciario, antes, quien sea, sean cámaras, sean medios, autoridades, derechos humanos, quien sea, pasan los custodos y se te amenazan, ¿eh? ¿En serio? Sí, claro, te forman y a ver, van a entrar cámaras, va a pasar esto, les van a grabar, cuidadito y se ponchen, cuidadito y hablen cosas que no deben de hablar porque ya saben cómo les va, y entonces todavía yo hasta le decía al jefe, porque se me llevaba con ellos, ¿cómo cree jefe? Pues si nosotras no somos borregas, ¿no? O sea, no vamos a andar de chismosas ahí, ¿no? Órenle pues, nos cierran y pues nos dejan con las cámaras, empiezan a entrevistar, nos hacen preguntas y pues manita. Me dejé ir. Pero te digo una cosa, fíjate que yo lo hice porque yo lo estaba viviendo, yo lo estaba sintiendo, yo estaba viendo a esas personas como se me estaban muriendo sin poderlas ayudar y entonces hablé todo. Sí, dijiste que venga lo que venga pero esto necesita saberse. Y me fue como en feria, sí me metieron a conductas especiales porque se enteraron, obvio, ¿no? Me tuvieron a raya casi un mes, ¿no? Y a raya es un medio litro de agua cada cuatro días, ¿no? El baño sin agua, o sea, las veces que tuve que ir al baño así se quedaba el baño sucio, o sea, sin cobijas, sin luz, o sea, mal. Sin embargo, eso ayudó para hacer una denuncia pública. Andrea lo llevó a medios de comunicación. Amamos a Andrea. Ay, la amo. Yo también. No, yo la amo, esa mujer ha salvado vidas como tienen una idea. Y entonces es cuando por primera vez vemos entrar a Clínica Condesa en el 2009 a los centros penitenciarios. Entonces, cuando vemos entrar Andrea con varios médicos haciendo como el recorrido en el dormitorio, conociéndonos, preguntándonos nuestro nombre y todo, pues fue como ver un rayito de luz. Después nos empezaron a dar medicamentos, a hacer consultas, a hacer estudios clínicos, a todos y a todas. Y ya después nos empezaron a dar nuestro tratamiento, pero lo que hacían era darnos la caja por mes, ya no ir al hospital. Bien, mejor. Ténganla ustedes. Para que así no les metieran otra cosa. Ustedes la controlan y todo. Y ahí fue donde nos enteramos que fuimos conejitos de India por farmacéuticas durante una década en la construcción de la última generación de antirretrovirales. ¿Por qué? Porque los pilotos que necesitan para ver y verificar que ese medicamento va a ser viable y posible al mercado, ellos buscan pilotos voluntarios. Exacto, pero voluntarios. Oye, ustedes no voluntariaron. Pero siendo una enfermedad tan criminalizada, ¿quién? Se iba a voluntariar. Exacto. ¿Y quién iba a decir yo vivo con VIH? Nadie. Entonces ellos firmaron convenios con las autoridades de los centros penitenciarios y de esa forma nos utilizaron como conejitos de India porque se ha pensado que las personas privadas de la libertad no tienen derechos humanos. Gracias, sí, totalmente. Esa es la verdad. Totalmente, totalmente. Y entonces así mataron a muchas personas en la cárcel, las mismas autoridades, las mismas farmacéuticas. Es que, perdón que te interrumpa, pero es verdad lo que dices de que la gente allá afuera en general la sociedad cree que las personas de la cárcel no merecen tener derechos humanos. Y te voy a decir, o sea, yo la neta eso me di cuenta muy recientemente porque la verdad es que sí, pues no estaba familiarizada ni muy, ¿sabes? O sea, no estaba como en contacto con el tema tanto y vino aquí una persona al podcast que estuvo privada de la libertad muy poco tiempo pero que estuvo y le pregunté que cómo vivían las mujeres de la cárcel su vida sexual, ¿no? Y ya me contó de la íntima, me contó ahí Bueno, eso es cuando tienes una pareja. Sí. Pero cuando no encuentras unas parejas con tu mismo género. Sí. Y que eso se da hasta en el ejército por la convivencia, por decir, entre mujeres terminan teniendo relaciones sexuales entre mujeres y entre hombres aunque digan que son bien heterosexuales, o sea, yo he visto hombresotes con esposa, una esposa cada visita, así literal, seis esposas, o sea, machista, mais, no poder y terminaban teniendo relaciones con una. Sí, o sea, y es que, o sea, cuando sacamos estos videos, estos pequeños reels del podcast donde ella me platicaba cómo se vivía la vida sexual o cómo ella veía que otras personas la habían vivido, me comentaron muchísimos comentarios que decían, pues sí es cárcel, no es premio, pues sí es cárcel, no es motel y a mí me sorprendió mucho porque yo dije, las personas no están entendiendo. Bueno, estamos en un país tan corrupto que de verdad y esto es un mensaje para toda esa gente que comenta eso, nadie está exento de pasar la cárcel. Nadie, nadie. Y con este país tan corrupto yo he visto que sí vimos caer a las torres gemelas, que no veamos caer a cualquier persona, entonces, de verdad no escupamos al cielo porque en el hocico nos va a caer. Totalmente y ahí fue cuando me di cuenta que las personas no perciben el derecho sexual como un derecho humano. Y ahora déjenme decirles un dato importante, el 67% de la población privada de la libertad en México es inocente. Ya sé. Porque lo que castigan es la pobreza literalmente y una persona que no tiene recursos ni siquiera para pagar un abogado que la represente en la primera audiencia pues entonces la misma corrupción del sistema es la que hace que te quedes ahí toda tu vida. Sí, o que luego ponen a gente porque no encuentran al verdadero culpable y... Como pasó conmigo. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Exacto. Perdón, te interrumpí, pero sígueme contando. O negocio para que quede alguien que nadie va a reclamar socialmente. Exacto. Porque yo en ese momento era una persona en situación de calle. Entonces no tenía un valor social para las autoridades. Por eso sin escrúpulos fue como me tomaron y me metieron. Asumiendo que yo había confesado que yo la vendía. Sí. Así fue. Es como se criminaliza en este país. Entonces, cuando ya sucede todo esto y entra Andrea, pues ya nos empiezan a dar tratamientos, nos empiezan a dar un cuidado, nos empiezan a capacitar para ser promotores pares en prevención de VIH. Entonces, nos enseñaron a hacer pruebas en el VIH, cuáles serán las vías de transmisión, cuáles son los fluidos. Como toda esta información básica que hace el VIH en tu organismo, entonces nos empezaron a preparar y nos dejaban insumos y nosotras lo que hacíamos era hacer prevención con otros internos que no se acercaban al taller o que no querían o los mismos clientes dentro del trabajo sexual dentro de las cárceles porque también nosotras ejercemos el trabajo sexual dentro de la cárcel. No lo sabía. Pero allá pagan 5, 10, 15 pesos. Es lo más que te pueden pagar el trabajo sexual. Y no contando que yo cuando ingreso a la PENI mis custodios nos vendían con los padrinos en esas fiestas nocturnas que tenían en las noches. Ah, porque déjame decirte que en la cárcel quien tiene dinero puede tener todo, droga, armas, teléfono, alcohol, lo que quieras con dinero. Y entonces había gente que tenía muchísimo dinero entonces mandaban traer botellas y traerte toda la droga del mundo y esta noche vamos a abrir las zonas porque todo el mundo va a poner música y vamos a bailar y vamos a echar coto. ¿Eso era en un penal en Santa Marta, Catitla? En Santa Marta. En Varónil. Ajá. Y entonces hacían muchas fiestas en el dormitorio 6 que era un módulo donde habían padrinos. Padrinos son la gente que trae mucho dinero en la cárcel. Entonces y esos padrinos utilizan a otros presos para que sean sus protectores, sus mandaderos, quién le lavan la ropa, o sea, pagan sueldos para que tengan todo un equipo. Entonces a todo ese equipo y a toda su banda se ponían bien locos, bien alcohólicos y todo y de repente a las 12, una de la mañana jefe tráigase a las muchachonas del 10. Entonces llegaba el jefe y nos daba un labial y un lápiz café y un lápiz negro arréglense porque vamos a salir y nos sacaban a satisfacer a más de 30, 40, 50, o ya éramos varias y no nos daban ni siquiera un cigarro. Ah, pero eso sí, nos cortaban el pelo a rapa y si te veían maquillada o con la pestaña enchinada o con la ceja delineada era castigo porque para ellos en una cárcel masculina el tener rompas y prendas femeninas es intento de evasión. O sea, te quieres fugar vestida de mujer y por eso te prohíben como mujer trans tener una expresión de género. Qué fuerte. Pero eso sí, para venderte te daban el maquillaje. ajá, exacto. ¿No? Y después yo agarré mis truquitos, ¿no? Yo me empecé a delinear la ceja con pluma BIC. Conseguía mi pluma café BIC ¿no? De esas para escribir. Le quitaba el chuponcito y con un palillo para los dientes agarraba tantita tinta y me empezaba a delinear mi ceja. Entonces, cuando pasaba el rondín me decía a ver, a ver, a ver, a ver, para acá, ¿por qué te maquillas? No, jefe, y me pasaba la mano. Es un tatuaje. Segura. Y me pasaban ellos el trapo y pues como era pluma tinta que se pegaba, pues ya no se pintaba ni el papel ni con lo que me pasara. O luego también con la pluma roja me delineaba mis labios. O con el ladrillo rojo y una brochita me ponía mis chapitas. O con un espejo quemado sacaba sombra negra o con ese me delineaba abajo del ojo. Qué inteligente. Entonces buscábamos la forma de cómo seguir defendiendo esa feminidad. Tu derecho, tu identidad. Esa identidad, esa expresión. ¿No? Y bueno, también como te digo, como todos pueden tener lo que quieran en la cárcel, yo también tenía mis cosas clandestinamente. ¿Qué tenías? Pelucas, maquillajes, tacones, porque cuando nos encerraban, ya cuando nos encerraban en la noche, yo me empezaba a arreglar y me maquillaba y me ponía guapa. Y entonces me decían, ¿por qué hasta que te encieran? Pues sí, para que no me castigaran, nadie me viera y seguir defendiendo mi transición y que no se me olvidara quién era yo. Porque todo el tiempo te interiorizan que eres un hombre, todo el tiempo te cortan el pelo a rapa, te tratan como tal. Entonces nunca ven esta parte de tu feminidad. Entonces yo así la defendía, ¿no? Y así es como me la vi. Entonces cuando he llegado la doctora Andrea, ya tenemos tratamientos, ya nos empezamos a cuidar, empezamos a ver que ya nos estaban muriendo, que empezaban a engordarlos, que ya estaban muy flacos, ¿no? Como que ya... regresaba a la vida. Empezamos a ver otro contexto, ¿no? Y bueno, pues también yo tuve una sentencia de 24 años de prisión por este delito. A mí me sentenciaron. Delito que no cometiste. Que no cometí y a últimas yo pensé que me iba a morir allá adentro muchas veces porque imagínate este panorama de 10 años. No, ya, sí. Y pensando dije, no, yo voy a morir aquí en la cárcel, ¿no? Y entonces un día conocí a una licenciada de jurídico, de las mismas trabajadoras del penal y me acerqué con ella a venderle porque también los días que no trabajaba en el hospital pues yo también tenía mi puestecito de dulces, hacia pulseras y collares de Shakira. Imagínate, luego nos dejaban pasar los brochecitos para hacer las pulseras, esos brochecitos de brasier, no nos los dejaban pasar y terminábamos utilizando las bombitas de los encendedores como broche. ¿Ves qué tiene la rodita para subirle el volumen de la flama? Ah, pues esa bolita cuando lo desarmas está impregnado un palito como de metal que se embona con ese plástico pero tienen los dos un hoyito, entonces por ahí metíamos el hilo, poníamos toda la pulsera y terminábamos, sellábamos y ya era nuestro broche. Y pues también, mana, a vender pulseras, collares y luego hacía juegos que el aretito, que el collar, que la pulsera, el anillo y el prendedor, ¿no? Y así de todo del mismo color. Entonces como iba mucha señora, mamá de los internos, pues siempre te compraban, ¿no? Y así me empecé a ganar también la vida, mana, porque también después de cuando yo empiezo a tener la comisión, cuando yo cumplo cinco años y empiezo en la comisión en el hospital es cuando yo dejo las drogas. Fue lo que me ayudó a dejar las drogas, entrar todos los días al hospital, ya no generar dinero para no comprar droga y pues los primeros meses fueron horribles, ¿no? Tenía pesadillas, sudoraciones, me desesperaba, me temblaba el cuerpo involuntariamente, ¿no? Me irritaba de todo, horrible, pero logré pasar el trance y después fue como una tranquilidad. Pero entonces como ya no me drogaba, pues ya tenía mi negocio, ya generaba mi dinerito, arreglé mi estancia, vivía bien, me compraba comida para hacer, ya no agarraba del rancho porque en el rancho es una comida horrible, ¿no? O sea, la ves y ya te estás vomitando nada más de verla. Y entonces así es como llego con una licenciada y le digo, oiga, me compro un collarcito, una pulserita, mire que esto y que lo otro, traigo de este color y de repente se me quedó viendo y me dice, ¿y tú por qué vienes? Uy, mana, pues agarré el chal, me empecé a platicar por qué iba y que esto y que lo otro y que ahí hay que acá y de repente me dice, oye, es que ¿por qué no metes un recurso? Acaba de salir una reforma que puede beneficiar tu delito. Porque como en los años que me agarraron fue en la lamentada guerra del crimen organizado, entonces a los policías se les daba una comisión de 30 mil pesos por si ingresaban o daban un ingreso de alguien que vendiera droga. Entonces se iban por las que consumíamos, no por los que vendíamos, los que vendían, ¿no? No por los que consumíamos. Y entonces me dijo, salió una reforma precisamente porque hubo muchos ingresos en todos los penales de México por drogas, cuando pues no todo. No eran. Entonces sale esta reforma y me dice, pues haz el recurso y le digo, mana, ¿pero cómo le hago? No sé leer ni escribir, no tengo abogado, no tengo familia, ¿cómo le hago? Y ella me dijo, pues yo te hago el documento, tú me dejas este collarcito, hicimos el trueque y así es como con otra, la visita de otra, de otro interno, o sea, con la mamá de otro interno le pedí el favor para que me llevara ese oficio donde tenía que llegar y así tuve tres rebajas de sentencia. En la última rebaja yo ya les compurgaba con diez años, ocho meses, siete días y yo ya llevaba diez años, ocho meses cuando me llega esta última notificación. No manches. Me faltaban siete días para irme. Literalmente. Entonces bajo bien emocionada pues con todas mis amigas, manitas, ya me voy, cuídense mucho, las quiero y esto y como sabían que tenía mis cositas, mamá, pero ¿qué onda con la herencia? No creas que allá, ya son bien educadas, ¿eh? Allá hay una creencia que cuando tú estás privada de tu libertad y te vas, si te llevas algo de tus pertenencias, regresas. Entonces prácticamente las tienes que regalar, pero allá son bien educadas, te digo, allá te dicen, mamá, ¿qué herencia me vas a dejar? Y entonces ya empecé medio a repartir porque dije, todavía me faltan siete días, ¿no? Pese, bueno, a ti te va a tocar esto, a ti el otro y las otras, pues ya sácalo, no, me faltan siete días, ¿qué tal si me aviento un brinquito? No, denme chance, ¿no? Estábamos en eso cuando llegó un estafete y me dice, Cuevas Fuentes vas a certificación. Cuando un estafeta o alguien que es comisionado de cualquier autoridad del penal certificación es porque ya vas al castigo, ¿eh? O sea, ya te certifican y te depuestan en el castigo, entonces yo todavía le digo, no, pero, ¿cómo dejar de jurídico? No le he pegado a nadie, no he hecho nada, ¿por qué me vas a certificar? Pues yo no sé, te hablan allá arriba. Entonces me certifican y me suben a jurídico y esta licenciada me entregó una resolución que yo no esperaba, la absolución del delito. Entonces me dijeron, gracias por participar, aquí la esperamos pronto, otros casi 11 años, para que venga calentado una camita de piedra, ¿no? La literal. Ni una disculpa te dan, chula. A mí me notificaron como a las 11 de la mañana, pues ya salgo de jurídico y quiero bajar por mis cositas, tenía unos ahorritos, no tenía ahí unas cositas que me quería, si en algún momento irme, pues llevármelas. Y le digo al custodio, voy a bajar por mis cosas porque ya me voy libre. Y me dice, no, ya no puedes bajar. No manches. ¿Por qué? Es que si bajas te estaríamos privando de tu libertad. No manches. No me dejaron bajar por nada. Me tuvieron ahí desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana que fue la hora que me dejaron libre. Cuando ya llegó la hora de mi libertad, pues yo no había comido ni tomado agua, no tenía suéter, no tenía nada. O sea, literal ahí parada afuera de jurídico tantas horas. Llegó la hora de la salida y nos entregaron un papelito a todas las libertades. Éramos como 5 los que nos llevamos libre. Y en el papelito venía nuestro nombre, el día que ingresamos, el día que nos llevamos libre, cuánto tiempo estuvimos, cuál era nuestro delito, cuál era nuestra sentencia. O sea, como datos muy duros. Y te dicen, tienes 5 minutos para aprendértelo. Y empezó la tortura psicológica. Entonces, pues con todos estos nervios. Sí, que dices que igual y no me lo aprendo y qué va a pasar si no me lo aprendo y nada. Te vas a estar aprendiendo, nada. Nada. Era más la emoción que ya me iba y dije, de última ya no me van a poder regresar, ¿no? Sí. Sin embargo, sí es una presión. Claro. Entonces, ya después te dicen, si no contestas una pregunta en una de las 4 o 5 puertas que tienes que cruzar, te regresan hasta la primera otra vez. hasta que te lo aprendas. Y así, mana. Es increíble que, ajá, es increíble que hasta ya en el último día de verdad, de verdad te torturan de esa manera. Y luego, pues ya al salir, mana, pues salí con otras libertades. Ellos sí tenían redes de apoyo, familia. Pues estaban con las cartulinas, los globos, las porras, los aplausos y todo bien padre y pues yo salí, pues yo derecha a la flecha, mana, a mí nadie me esperaba, ¿no? Entonces camino hasta la avenida y cuando llego a la avenida, pues si en este país no hay reinserción social, mucho menos un acompañamiento emocional a tu salida porque empiezas a presentar miedos. A mí me dio miedo la calle, los perros, los carros, ¿no? Entonces llegué y me senté en la banqueta y la verdad es que a mí sí me dolió salir antes de la cárcel. ¿Sí? Y te preguntarás por qué. Y ya se está pinche loca. Pues porque yo dejé un lugar de pertenencia en la cárcel, dejé una familia y eso sí me dolía dejarlo, ¿no? Encontré esa familia que se preocupaba por mí cuando yo me enfermaba. Encontré esa familia que cuando eran mis cumpleaños me llegaban con un gancito y cerillitos a cantarme las mañanitas, chula. O en Navidad que nos abrazábamos y nos deseábamos nuestra libertad porque no había más que desearnos, ¿no? Pero esa es la familia, esa es la familia social que no nomás existe una familia biológica y luego es peor la familia biológica que la familia social, ¿no? Entonces, eso sí me dolía dejarlo, ¿no? Dejarlo atrás, dejar 11 años de mi vida en una cárcel y volver a empezar de ceros, el miedo de volver a empezar. Y sola. Y sola. Entonces, ya cuando llego a la esquina dije, bueno, pues me voy a esperar a que amanezca, ya busco un metro. ¿Qué haces, mana? Ya eran las 2 y media de la mañana, 2 de la mañana creo, pues ya que amanezca a 5 de la mañana, busco el metro y pues ya me voy para el centro. Y en eso se me paró un carro, un taxi. Y obvio, mana, pues tuve que ejercer el trabajo sexual, ¿no? Luego, flaquita, ¿para dónde vas? Y pues aproveché. Manito, voy al centro, pero no tengo dinero, ¿no? Y pues mochate y vámonos, ¿no? Al llegar al centro, llegué a un punto de trabajo sexual y me encontré una amiga a Débora y lo primero que le dije a Débora, ya salí libre, mana. Ella estuvo conmigo en la cárcel, ella estuvo dos años, yo la recibí y yo vi que se fue. Mamita, ya saliste, qué bueno, vamos a mi hotel y me llevó a su hotel, me puso un vestido, me puso peluca, me prestó sus maquillajes, unos tacones y me dice, no puedo hacer más, vámonos a trabajar. O sea, ya me ajuario y nos fuimos a trabajar. Ya gracias a Dios ese día me fue bien, la verdad me fue bien, tuve para pagar mi hotel, al otro día me fui a comprar algo de ropa, te pito, también a las chácharas, mana, no creas que me fui a comprar nueva, pantalones de 15 pesitos, playeritas o blusitas de a 10, o sea, buscarle. Me fui a comer, como que a respirar tantito y así empezar otra vez en el trabajo sexual. Lo más importante es que yo salí sin consumir, entonces yo tenía otra expectativa a la vida, tenía otras menores, ilusiones, ya sueños, ¿no? y ganas de vivir. Y entonces, pues así es como llego otra vez al trabajo sexual, pues yo empecé a trabajar, empecé a vivir, primero me quedé con una comadre, una señora que yo conocí en la cárcel, Chuy, ella iba a ver a otro interno, su esposo iba a ver a otro interno, entonces siempre su esposo se la llevaba y el esposo iba con su amigo y ella siempre se quedaba sola, entonces yo siempre me quedaba con ella. nos hicimos muy buenas amigas, y ahora que salgo pues me decía ella cuando salgas búscame, cuando salgas búscame, pues ella tenía un negocio, bueno un local ahí en la glorieta de los insurgentes y ahí vive, tiene un edificio, o sea son gente de negocios, de trabajo, también de toda la vida, pero si son de un edificio y abajo tienen local y entonces llego con la señora y me dice aquí te vas a dormir, un cuarto que no tenía nada, después de eso pues ya me dice vamos a ir a la mesa con mi comadre para que compramos todo para que mañana empieces a vender jugos aquí afuera y licuados, y así empecé. Ay que parote, un angelote ella la verdad. Después, claro, después me dice vamos a meter tacos de suadero, de longaniza, de tripa y todo, ya trajeron el carrito, después vamos a meter la cerveza y el refresco y luego vamos a meter mesas, ¿no? Bueno, total que ese lugar lo acliente, como no te imaginas. Ya como a los seis meses ya brinco, ¿no? a otro espacio, me contratan para el Fondo Mundial para, como promotora par, para ser promotora en VIH que llegó en el 2011 ese proyecto a México y me contrata una organización como promotora individual, no como organización sino como promotora individual porque ninguna organización tenía trabajo con trabajo sexual y entonces había un paquete específico que teníamos que darle a las trabajadoras sexuales pero nadie quería ir en primera porque era en la madrugada en segundo lugar porque era un público que nunca habían abordado y entonces yo siendo una mujer trans trabajadora sexual pues me asumieron esa responsabilidad en ese proyecto en la Ciudad de México y así es como empiezo a dar mis insumos empecé a hacer prevención empecé a escuchar casos las mismas chicas me decían ay es que yo ya sé que vivo con VIH y ya sé de que me voy a morir y yo no necesito atenderme otras no pues yo fui una vez a la condesa pero no tenía papeles otras me decían no pues si yo fui pero la verdad es que me arrepentí y ya no me quiero atender o sea como que no tenían una conciencia de que sí podía mejorar claro y que también no las justifico pero en ese momento yo también vivía así con esa ignorancia entonces yo les empecé a hablar de la de la enfermedad de los tratamientos del condón porque me decían ay yo ni eso condone ay pa' qué y aparte ni me sabes como comerse una paleta con envoltura no y así entonces yo las veía y decía guau cuando ya tienes conciencia por eso digo que la educación es súper vital porque yo me eduqué en el tema y entonces yo ya veía la problemática de mi población y es como la empecé a atender entonces llegué un día con André y le dije a ver Andrea yo entiendo que usted es la coordinadora de la Ciudad de México de VIH ¿por qué no vas con las trabajadoras sexuales? y yo reclamándole así como me ves así ¿por qué? me dice mira que es complicado porque la función pública trabaja hasta las 6 de la tarde y yo ustedes trabajan de noche yo no tengo cómo justificar que los servidores públicos lleguen en la noche a darles condones a hacerles pruebas y es verdad luego son 5.59 y ahí están esperando el checador nomás para soltar la tarjetita los he visto los he visto hasta formaditos ya están para salir ¿no? ¿por qué? porque en México trabajas por necesidad no por gusto esa es una gran realidad de todos los mexicanos entonces si te pasas un minuto tú ya te ahogas en el trabajo entonces le digo Andrea ok prepárame sígueme preparando como me estás preparando en la cárcel dame los insumos y yo misma voy a hacer la prevención con las trabajadoras sexuales entonces ya les llevaba las pruebas los condones y pues ya de repente todo el mundo empezó a enterarse que yo llevaba condones que hacían pruebas luego pasaban en el carro pero en el carro el cliente se penaba y no se paraba entonces la otra toma la hojita para que me firmes porque también como era recursos de gobierno pues ya sabes que sienten que les ganas que sientes que los robas y entonces tienes que comprobar todos los condones que regalas y entonces correteando al cliente con la trabajadora sexual arriba dándole los condones y tú entaconada porque también yo iba a ejercer el trabajo sexual con mini falda y así es como empecé mi prevención de VIH y llegué con una población que nadie había llegado y entonces pues empezó a cambiar el panorama empecé a hacer pruebas de repente llegaban oye mana el cliente quiere sin condón hazle la prueba pues que se baje y atrás del carro en la oscuridad mana y así es como pues muchas chicas empezaron a querer ir a la clínica empecé a acompañarlas hablé con Andrea y les decía mira Andrea ya terminan de trabajar a las 7 de la mañana y tú citarlas a las 7 de la mañana para que las atiendan hasta las 12 ah pues no me chingues entonces ya fue cuando acordamos que a las 4 de la tarde iban a empezar a atender a las trabajadoras sexuales y a esa hora iba a haber un equipo que las iba a atender médico internista para hacer estudios de laboratorio ahí si ya nos apoyó Andrea y entonces ya pone todo este mecanismo y me dice oye es que ni después de un mes dos meses pues ya llegaron muchas que bueno te felicito eso habla de que pues estás haciendo bien las cosas las chicas están viniendo a atendernos y todo pero ni una trae documentos y necesito sus documentos para aperturar sus expedientes y justificar lo que le estamos dando claro y entonces pues si le dije si verdad y pues para nosotros o para digo para nosotros porque yo ya soy una mujer con ciertos contextos de privilegio gracias a mi activismo pero para las personas comunes y corrientes es muy normal tener una credencial un acta para las mujeres trans no en primera porque no te identificas con esa identidad en segundo lugar porque cuando sales huyendo de la violencia familiar no te preocupas por sacar tus documentos y en tercer lugar en el trabajo sexual no te piden CV ni carta de recomendación ni documentos de identidad entonces nunca te preocupas por tus documentos pero cuando pasa algo de salud en este caso entonces ya era la preocupación entonces yo les decía hermanas del talón sale para el acta vamos a comprar el acta ya la comprabamos y después estratégicamente pedía prestados los comprobantes de domicilio los buzones no me los chingaba no me los pedía prestados pero que inteligente era estrategia la verdad que inteligente luego los del INE me decían oye es como que cambia seguido de dirección tú verdad ay si manito ya ves como está la discriminación en este país yo vio pues si yo tomaba los comprobantes de cualquier buzón que veía mal puesto pero ya teníamos una dirección porque aparte los hoteles que es donde vivíamos no nos prestan un comprobante de domicilio no pues no entonces era estrategia al final del día eso me ayudó a salvar muchas vidas literalmente te digo que que astuta la verdad entonces ya teníamos comprobante que más nos piden para sacar nuestra credencial de lector una credencial anterior con fotografía pero ninguna de estas mujeres en su vida habían sacado una credencial entonces te piden dos testigos nuestra única red de apoyo eran puras mujeres trans que no tenían una credencial entonces no podrían ser nuestros testigos y también en la fila de línea al que le veías la cara de más buena onda oyes manita fíjate que mi testigo pues no alcanzó a llegar se quedó en el tráfico yo casi ya paso hazme el paro y ya te decían unos bien buena onda la verdad un beso para toda esa gente que me ayudó te decían ten mi credencial y diles que te conozco desde hace dos años más o menos y que vivimos ahí donde está la tienda de Doña Jovita como referencia tú ya llegabas bien segura vivo ahí con Doña Jovita pero solamente así logro que las mujeres trabajadoras sexuales trans con estos contextos de violencia tuvieran accesibilidad al servicio de salud para el VIH ahora súmale las mujeres que tienen biopolímeros aceites lo que le pasó Alejandra Guzmán para nosotros es una práctica muy recurrente moldear nuestro cuerpo claro no es parte de los objetivos de la salud pública de México entonces no hay especialistas y los que hay te cobran te sacan un ojo de la cara casi les dice te dio el riñón pero pon mi cadera literal entonces casi todas las mujeres que ejercemos el trabajo sexual que vivimos en estos contextos de violencia de consumo de abandono socialmente pues no vas a tener buena cirugía entonces esta práctica se da entre mismas mujeres trans entonces ay manita deberías de ponerte tantita puntita o tantita caderita porque te ves muy plana es más si quieres yo te la meto entonces una recomendación entre puras mujeres trans así como las hormonas que se automedican que métete el cuerpo amarillo porque estás chamaca ay no mejor la gravidona porque tú ya pasas de los 30 ya la voz se te ve más gruesa y empiezan las chicas trans de años a decirle a las jovencitas entonces pues te empiezas a dar cuenta que si tienes que haber cambios en tu físico entonces aceptamos la automedicación de hormonas y los aceites y biopolímeros que puede bueno los aceites es una enfermedad crónica generativa o terminal que a corto mediano o largo plazo va a tener siempre consecuencias y la hormonización automedicada te puede provocar una trombosis afectaciones al hígado al riñón infartos ¿no? ¿por qué? porque también se vuelve una adicción entre más feminidad encuentras con los medicamentos no controlados pues más más quieres claro hay chicas que se ponen tres, cuatro parches al día cuatro o cinco inyecciones al día de hormonas obvio hay un cambio importante en su físico pero por dentro se están fregando entonces esto también es una consecuencia de salud constante de las mujeres trans sin atención porque también cuando llegas a un hospital no saben qué es el modelante o no saben por qué te inyectas o te administras hormonas que no están recetadas no lo comprenden porque no comprenden nuestros procesos de transición y entonces todo esto con el VIH pues imagínate los escenarios y luego consumidoras de sustancias viviendo en calle trabajadoras sexuales o en hoteles si no está imposible eran escenarios horribles todo lo de la rueda de la fortuna que podía salir mal mezclado ahí y entonces yo me peleaba con esta institución que era el INE porque no quería darnos una credencial para poder garantizar otros derechos porque en este país si tú no tienes una credencial de elector no tienes acceso a la educación al trabajo a la vivienda a la salud a nada para pronto a nada entonces somos mujeres que no existíamos para una sociedad para todo un sistema también para todo un sistema entonces empezar desde ceros literalmente desde ceros empezarles a educar que el medicamento es muy importante que se lo empiecen a tomar que tengan adherencia que usen métodos de barrera y ahora pues yo paso a los puntos y me exigen condones pero y ahora me dicen mamá verdad que sin globo no hay fiesta claro hija ya hay una conciencia y durante seis años me dediqué a hacer todo esto todo esto mano que fregona entonces cuando ya después de seis años pues yo ya me había acostumbrado con todos mis limitantes sociales con todo lo que tenía que enfrentar todos los días me peleaba en el metro en el camión con todos los que me ofendieran yo me terminaba peleando los fines de semana me iba a trabajar porque también de lo que yo trabajaba era como yo yo luego les pagaba también el pasaje o la comidita porque les iba mal en el trabajo porque ya se habían drogado y yo ya había comprometido una consulta entonces siempre el acompañamiento me los abandonaban por sus contextos entonces terminaba yo diciéndoles yo te pongo el pasaje yo te doy tu comida pero vamos y bueno pero estás segura que me vas a pagar para comer si vamos yo te compro algo de comer entonces yo trabajaba jueves, viernes y sábado y de lunes a jueves yo me dedicaba a hacer mis acompañamientos y del dinero que yo ganaba aparte de que pagaba mis gastos pues lo que me sobraba era como yo acompañaba a las chicas y así es como se logra una reducción de VIH en el trabajo sexual en la Ciudad de México eres una chingona y que muchas mujeres que ya sabían que vivían o los nuevos diagnósticos ya se empezaran a atender sistemáticamente porque también el miedo a que otra mujer trans te viera en la clínica claro porque entonces esa se iba a encargar en el punto de decirle a clientes y a todas las chicas que tú vivías con VIH ay no o sea poca solidaridad exacto entonces tenía casi la mayoría iba con sus gorras sus lentes bien oscuros con el chala así ¿no? y tú guiándola y de verdad imagínate cómo se sentían pero el 30 de septiembre del 2016 pues todo esto cambia me toca presenciar el asesinato de mi mejor amiga de Paola Buenrostro llegó un cliente solicitando servicios varias de nosotras nos acercamos pero lo bateamos porque yo cuando me acerqué a él lo vi y alcoholizado los pantalones abajo me ofrecía únicamente 200 pesos y la verdad es que yo necesitaba dinero y no cobraba 200 entonces yo le dije date una vuelta manito entonces avanza y Paola estaba ahí y Paola así se sube a ese carro avanzó 3 metros y después empezó a escuchar que grita mi nombre con gritos de auxilio Kenia, Kenia entonces corro al carro y cuando llegó a la ventanilla del copiloto escuché unas detonaciones de arma de fuego lo único que alcancé a ver es cómo mi amiga se desvanecía en los brazos de aquel hombre mientras la aventaba al asiento del copiloto después se me quedó viendo y me apunta y me dispara yo todavía tengo la imagen del cristal viendo como el cañón y su dedo jalándole al gatillo y yo así no me pude ni mover impactada entonces cuando reacciono y veo que no me dio ni una bala y me toco pues me le fui encima al carro no te vas y no te vas y no que no y no se fue en eso llegó una patrulla que escuchó los balazos a lo lejos lo agarran en flagancia con el arma en la mano mi amiga agonizando en una propiedad privada que era el vehículo yo afuera tratando de detener el carro porque se aventaba total de que cuando llega la policía lo detienen lo presentamos ante el ministerio público y ahí fue donde me tocó vivir un infierno ahí sí fue donde me tocó vivir la violencia institucional la criminalización por ser quien quiero ser para empezar nos trataban como hombres me descartaron de la carpeta de investigación poniéndome como curiosa de lugar algo que no existe jurídicamente totalmente no cuando yo era la testigo principal pues dije que lo había grabado porque después empecé yo a grabar un video me dijeron que no era prueba que yo no cuando quise hacer mi declaración primero nos encerraron en un cuarto ahí unas horas y al alcesino lo tenían ahí en el escritorio del MP con las papitas la torta cubana la coca cola la mamá la esposa y haciéndoles su entrevista y a nuestras encerradas y les decíamos déjenos salir a fumar un cigarro no pueden salir hasta que declaren pasamos a hacer nuestra declaración como a las seis de la mañana yo pues contándoles todo como lo viví ah ok está bien y nada escribía oiga pero no va a anotar todo lo que le acabo de decir no ya está bien ya otra lo anoto ok yo me fui ya regresé más tarde llegué a preguntar que qué pasaba me empezaban a negar la información me dijo es que no te podemos dar nada de información porque tú no eres familiar directo de Paola y aparte no tienes representación jurídica en la carpeta de investigación y yo no desistí yo me iba y cada hora oiga licenciada qué va a pasar ya te dije que no te puedo dar información hubo un momento que me dijo ya mejor vete a descansar es una puta de aquí de la esquina quién les va a hacer caso así me dijo y fue cuando le dije pues eso será para usted para mí es mi amiga mi hermana mi compañera yo no me voy a mover de aquí hasta que no sepa qué va a pasar con el asesino que yo misma agarre con mis propias manos pues como quieras y ya cuando pasaron las 48 horas en esos años bueno en ese año qué insensibilidad qué barbaridad empezaban los nuevos juicios del sistema acusatorio de los juicios orales entonces ya faltaban 15 minutos para la audiencia y sale esta MP yo estaba sentada en la banqueta con un amigo taxista de otras amigas y me aventó un papelito y me dice burlándose a ver si alcanzas faltaban 15 minutos para la audiencia entonces ya le digo a mi amigo no, no vamos a llegar y me agarraba el cabello y me dice sí flaca si llegamos estamos a 5 minutos de Sullivan me sube al taxi llegamos a Sullivan y corriendo corriendo entró a la audiencia entonces ya me presento en la audiencia como público me siento y ya cuando sale el juez nos piden que nos levantemos y lo primero que preguntó el juez ¿existe algún testigo en la sala? él se mima y ya nomás le dijo al MP el ministerio público ya se sabe el protocolo se va el juez y después va el ministerio público hasta mi asiento y me dice te voy a solicitar a que te retires de la sala para que no contamines la audiencia yo en ese momento pues no sabía de procedimientos de leyes de nada y pensé que a lo mejor querían que me saliera para que en algún momento entrar a declarar confiando en las autoridades me salgo y al finalizar esa audiencia lo dejaron de libertad entonces bajan mis otras amigas que si se quedan en la audiencia queriendo romper todo y las calmo y les va a haber manos cálmense porque las que si vamos a terminar presas somos nosotras si algo aprendí en la cárcel es que no podemos juzgar a la misma persona dos veces por el mismo delito y un juez ya le dio su libertad mejor vamos por Paola que lleva 48 horas en un congelador ya llegué con el fiscal el fiscal pues ya me preguntó mis datos todo y le dije vengo por Paola y me dijo es que no te la puedo entregar ¿por qué? pues porque tú no eres familiar directo y entonces le dije pero ¿qué hago? yo quiero a Paola pues no dije pues si ya dejaste esa libertad de la asesina y fue donde ya me salió lo cuevas le di un manotazo en el escritor y le dije a ver cabrón o me entregas ahorita el cuerpo de mi hermana o con 500 trabajadoras sexuales te voy a hacer un desmadre insurgente esa idea como nos toque ¿cómo ves? bien y ahí fue donde me dijo mira yo creo que si te la voy a poder entregar nada más dos cosas no la entierres fuera de la Ciudad de México y no la cremes ahora le va entonces yo le hablo a un amigo de Tepito que tiene su funeraria ¿no? un amiguito ya sabes lo que es el amiguito ya aprendí ya aprendiste ya aprendí ya aprendí entonces le hablo y le digo oye Ángel fíjate que pues qué onda me pasó esto y necesito que vengas por mi amiga sí Kenia no te preocupes yo te llego ¿en dónde estás? y ya llegó y así como llegó perdón así como llegó pues ya se metió con el MP le empezó a hacer todo el trámite y todo nos entregan el cuerpo la llevamos a la funeraria me acuerdo que todavía la maquillamos la arreglamos yo no sabía ni cuánto me iba a cobrar entonces ya me le digo oye es bien pues necesito hablar contigo me lleva a la oficina y ya me empieza a decir no pues es tanto por el servicio yo me quedé con la boca abierta nunca había visto tanto dinero juntos o sea me dejó 37 mil pesos yo dije ¿de dónde los voy a sacar? ¿no? y entonces pues ya le agarré y le dije ok le digo pero por ese dinero déjame dos noches no pues subiría 7 mil pesos más porque es lo de la sala y le dije no es que entonces ya no te voy a poder pagar ¿cómo? que ya tengo el cuerpo aquí ya está embalsamado está en la sala ya tiene un ataúd o sea sí pero no tengo dinero le digo y la verdad es que si tú no me permites velar las dos noches por esa cantidad que dos noches a mí me sirven para ir a botear con las trabajadoras sexuales y juntarte tu lana entonces dame chance y fue cuando aceptó y dijo va por la misma cantidad las dos noches obvio le junté su lana le entregue su dinero y ya cuando íbamos para el panteón le dije oye pasamos ahí al punto ahí donde mataron a Paola que también era nuestro lugar de encuentro le hacemos una guardia de honor un aplauso de despedida y de ahí nos vamos para el panteón y de ahí nos vamos para el panteón y me dijo sí llegando ahí al punto porque a Paola la matan dos calles antes de insurgentes entonces llegamos al dama nos estacionamos y me dice una amiga oye Eskenia pues si vas a hacer tu desmadres lo vi enmana pero yo estaba en shock yo sentía que flotaba yo cuando hablaba con las personas veía como un velo blanco imagínate una presión y un dolor aquí así que sentía que me apachurraba el pinche pecho y entonces yo en mi locura le dije pues sí verdad y le digo al de la carroza entonces síguete hasta insurgentes y me dice ok me cruzo me estaciono tú te bajas a tu despapalle y ya cuando termines me avisas y nos vamos para el panteón órale eran como las once de la mañana entonces pues ya empezamos y pues cuando vamos cruzando insurgentes ahí empecé a sentir mucha rabia coraje frustración todos estos sentimientos juntos y lo que hice fue quitarle las llaves de la carroza me bajé del auto y en ese momento bajé el ataúd en medio de insurgentes un miércoles a las dos de la tarde cerré el tráfico y dije ya estuvo fue cuando le grité por primera vez al mundo y a la sociedad que yo ya estaba cansada cansada de tanta violencia sistemática estructural que nos invisibilizaran nos criminalizaran únicamente no estuvieran en estos espacios laborales como el trabajo sexual show travesti el estilismo labores domésticas o costura ya estaba explotada llegaron como 80 granaderos 100 granaderos nos repliegaron nos empezaron a hacer así como para quitarnos el ataúd pero que crees todos esos granaderos no pudieron con 9 trabajadoras sexuales encabronadas no pudieron nos arrebatamos el ataúd al final no lo quedamos llegamos con el fiscal y todavía el fiscal nos dijo pero porque hicieron eso Kenia si nosotros hicimos nuestro trabajo ¿cuál trabajo? ni siquiera pudieron integrar una carpeta de investigación y de ahí tuvimos que volver a regresar al velatorio porque ya no alcanzamos panteón y apagar otra lana y bueno ay no que pesadilla ya el otro día enterré a Paola y ahí fue donde le prometí que yo nunca iba a descansar hasta no ver que cambiara el sistema no sé si lo estoy haciendo lo único que sé es que todos los días me levanto con la convicción de cumplir esa promesa y gracias ahora a lo que hago y la lucha que emprendí pues pude visibilizar las problemáticas de las mujeres trans hice la creación del primer albergue para mujeres trans en América Latina empecé a rescatar los cuerpos de mis hermanas literal arrebatándoselos al Estado he rescatado a muchas mujeres de las cuales las que ya tengo bajo mi jurisdicción hice la creación del primer mausoleo en la historia y en el mundo de la comunidad LGBT donde es un mausoleo que tiene totalmente identidad cabe en 150 espacios donde vamos a poder dignificar la vida de las mujeres reconocer sus identidades y recordar sus memorias acabamos de lograr en esta semana la ley de transfeminicidio Paola Buenrostro en el Estado de Nayarit también esta semana logré exhumar los restos de Paola de esa tumba individual para trasladarla al mausoleo ya se dio este martes este martes ingresó a su mausoleo ya con todo un protocolo con un ataúd bello como se lo merece en una tumba con su nombre en una infraestructura bonita también pues he hecho mucha incidencia en los 32 Estados de la República actualmente soy capacitadora de las instituciones públicas doy conferencias en universidades y preparatorias con la consigna de hacer conciencia para generar empatía y respeto porque aceptación no necesitamos porque yo ya me acepto yo lo que necesito nada más es empatía y respeto para mi transitar en esta sociedad porque también pago impuestos porque ahí no me dicen ay tú eres trans tú no vas a pagar órale exacto ahí no me corren entonces si soy una mujer que paga impuestos en este país soy una mujer sujeta de derechos y los derechos humanos se tienen que respetar entre ellos está mi derecho a la identidad como cualquier otro ser humano y esta es mi identidad es la que se tiene que respetar entonces así es como he venido trabajando últimamente tengo pocos años en el activismo ocho años pero hoy he entendido que pues también todo el trabajo que he realizado ha logrado cambiar la vida de las mujeres trans en el país falta mucho muchísimo pero emprendí un camino que nadie quería ni siquiera empezarlo la abrí levanté las cloacas en toda la sociedad sobre la comunidad trans hablé de temas que nadie quería hablar la interseccionalidad de la violencia y gracias a toda esta interseccionalidad de la violencia que nos toca enfrentar todos los días o al menos desde el día uno que decide ser quien quiere ser hace que la expectativa de vida de las personas trans sea de 35 a 40 años a la mitad de vida es lo que se nos permite con todo este sistema y México ocupa el segundo lugar en asesinatos hacia la comunidad LGBT del 100% de esos asesinatos incluyendo todo el acrónomo el 87% de toda esa población que es asesinada en México es únicamente mujeres trans que ejercen el trabajo sexual entonces hoy mi activismo es para generar o crear estrategias tanto institucionales o en lo privado o en todos los contextos socioculturales para crear conciencia porque esto no quiero imponer que me respeten como mujer quiero imponer que mis derechos humanos se tienen que respetar eso es lo que yo vengo a defender porque todos somos seres humanos todos reímos lloramos cagamos nos echamos pedos y vamos para el mismo hoyo déjenme decirles esa es la verdad de todos entonces que vamos a dejar en este mundo los privilegios no son malos lo malo es que vas a hacer con ese privilegio de acuerdo como lo ejerces como lo ejerces porque el tener un privilegio en esta sociedad es una responsabilidad de acuerdísimo contigo Kenia entonces yo me pude haber quedado en mi calidad de víctima de enojada de resentida tuve con todo este potencial también tuve propuestas por el crimen organizado hubiera sido otra reina del sur me siento capaz sin embargo tomé una decisión y decidí voltear la tortilla y decir yo no quiero ser como fue la sociedad conmigo y aún así con toda esta violencia institucional que he recibido ahora soy una de las personas que capacita y que está trabajando constantemente con estas mismas instituciones que me violentaron porque el crear una reparación del daño yo sabía desde el día uno que el estado nunca lo iba a hacer yo fui creando mi propia reparación del daño al construir mis albergues al construir mi mausoleo al rescatar a mis compañeras al darles escuela trabajo oportunidades generarles cambios en sus vidas para mí es un acto de satisfacción y no repetición y lo tuve que hacer sola sin embargo también tuve que aprender a leer y escribir tuve que aprender leyes protocolos procedimientos tuve que aprenderme el código penal para que no me volvieran a ser tonta terminé mi primaria mi secundario estoy ya en mi prepa quiero estudiar derecho y es algo que ya no es porque lo tenga que hacer porque gracias a Dios ya he litigado casos el tema es que nada más es el mero proceso que necesito porque yo ya lo hago en la práctica todo el tiempo entonces también demostrarle a toda esa banda de calle de drogas de cárceles con VIH pues que no se desanimen porque la vida nos puede dar muchas oportunidades y que el vivo ejemplo de que si se puede salir de esos contextos aquí está y decirles que no se desanimen que no están solos porque habemos personas que todos los días nos rompemos la mamá precisamente para visibilizar a todas estas poblaciones de las cuales la sociedad ha hecho un lado entonces de verdad yo estoy agradecida con Dios con la vida ahora porque también fui entendiendo que Dios me amó tanto que me fue enseñando cosas en la vida para hoy ser quien soy si tú me preguntaras que cambiaría desde tu vida si volvieras a nacer nada y lo volvería a vivir exactamente como lo viví porque gracias a todo lo que viví hoy soy la persona humana la persona sencilla unilde que realmente conoce las problemáticas que me puedo detener en medio del tráfico a pararme y rescatar un perrito o me puedo parar en un semáforo y levantar a una persona y no me importa si la verdad es que es admirable toda tu historia Kenia te agradezco de verdad es que no hay no hay palabras y creo que no tuviste suerte creo que tú te creaste todas estas oportunidades de la nada y de verdad es un privilegio escucharte conocer tu experiencia y concientizar una realidad que pues no conocemos muchas personas y creo que es importante de verdad que existan estos espacios donde las personas que tienen que ser escuchadas sean escuchadas porque solamente así podemos generar el mínimo de empatía que es el respeto que se necesita y pues obviamente luchar por todos estos derechos humanos y de verdad no te lo digo porque estemos frente a la cámara por favor cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar lo que hice me ha generado pues dos atentados amenazas de muerte me llegaron a balaciar aquí traigo un balazo mira y sobreviví ¿no? sobreviví porque Dios me dejó una misión muy grande aquí y hoy reconozco a Dios hoy sé que Dios está en mi corazón no necesito ya intermediarios porque quise buscarlo con todas las congregaciones religiosas y todas me terminaron rechazando por mi identidad y terminé conociéndolo y me di cuenta que la comunicación ahora es directa a la flecha y que no necesito intermediarios y estoy en paz con él porque hoy ya conocí la felicidad y la felicidad es no tener un carro o un mejor trabajo o mejor ropa de etiqueta no la felicidad es que sepas que hiciste lo correcto y que llegues a tu casa y te sientas en paz contigo misma y la felicidad se puede generar todos los días para ti misma y así es como hoy le digo a todas las personas pues que vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones y que todo lo que imaginemos en esta vida es real si nuestros corazones así lo desean y por eso hice la formulación de mi frase mi mayor venganza hoy será que todos seamos felices muchas felicidades Kenia de verdad de verdad felicidades por todo tu trabajo por todo tu activismo por ser tan aguerrida por no dejar que la mala cara de la vida te cambiara para mal por hacer por construir de la nada y construir de de todas las cosas negativas un palacio que eres tú literalmente y hacer todo esto por todas las personas que has ayudado y que seguirás ayudando hasta que Dios me preste vida así que de verdad de verdad muchísimas gracias te agradezco en el corazón infinitamente que hayas venido aquí que hayas tomado el tiempo y que hayas tenido la humildad de venir conmigo porque de verdad te lo agradezco muchísimo para compartirme tu historia y pues nada me encantaría que nos compartieras donde te podemos encontrar porque estoy segura que la gente quiere hacer activismo contigo voluntariar contigo conocerte bueno ya te conocen todos verdad pero bueno para quien viva debajo de una piedra todas mis redes sociales estoy como Kenia Cuevas con K de Kilo Y o sea Kenia Cuevas este mi número telefónico es el 5581 694512 y si contesto soy testigo este y bueno pues me pueden mandar un whatsapp o sea todo el tiempo estamos como contestando viendo pues las posibilidades las rutas las personas que llegan y se acercan para algún apoyo o un acompañamiento entonces siempre estoy como esperando entonces pues así nos pueden buscar la verdad es que yo me voy muy agradecida con todos y con toda tu audiencia y espero que también pues si no quieren donar si no se quieren sumar no importa nada más empecemos a respetar a otras personas a los seres humanos veámonos como seres humanos volvámonos a humanizar porque nos hemos venido deshumanizando y darnos cuenta que nosotras también nos esperan en casa también tenemos familia también tenemos que llevar un sustento a nuestras casas y que nos criminalicen tanto y nos limiten tanto en una sociedad hace que también nosotros no cumplamos con nuestros roles en esta vida de acuerdo Kenia pues muchas muchas gracias nuevamente y pues nada espero que de verdad les haya llegado al corazón como a mí me llegó este episodio que se suscriban lo compartan lo más importante porque más gente merece conocer esta historia de verdad y pues nada que sigan a Kenia porque pues está haciendo todo el tiempo activismo todo el tiempo está haciendo mil cosas entonces se pueden sumar y pues nada nos vemos para otro episodio de Red Flamingo chao 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 chao